El licenciado Adolfo L'Oreal, psicólogo. ¿Cómo estás Adolfo? ¿Cómo vas? Bienvenido. Bueno, para charlar varios temas, ¿no? Esto que nos está sucediendo y que veíamos recién en estos mensajes que recibíamos. La situación en la que estamos parados, atravesando una situación crítica, una situación de crisis que nos afecta a todos. Y bueno, la parada, ¿cómo nos paramos frente a la crisis? Algunos manifestándose, otros paralizándose por el miedo, otros tomando impulso con más fuerza para seguir adelante. ¿Cómo afecta esto en la gente? A ver, en principio para un psicoanalista el concepto de crisis no es un concepto que solo se lea desde una óptica pesimista. Digo, la crisis también es una oportunidad. Si nos ponemos a pensar, digo para un psicoanalista, porque esto tiene que ver estrictamente con el interior de mi profesión, si vos mirás lo que es el ciclo vital, lo que es la niñez, la adolescencia, la adultez, esto que vos conoces mucho, cada uno de esos pasajes es una crisis. Casi podríamos pensar que el día a día de la vida de un sujeto es la resolución constante de situaciones de crisis. ¿Y qué es la crisis? La posibilidad de elegir entre un par de opciones. Y en todo caso el tema es seguir construyendo con eso, como vos decís, como uno se para en el día a día. Entonces, crisis suena desagradable, porque crisis suena a pérdida de la estabilidad. Y de alguna manera lo que la gente necesita es estabilidad, es certeza. Nunca estamos tan cómodos, sino cuando estamos parados en una certeza. Entonces vos tenés la seguridad de que tu marido te ama, vos tenés la seguridad de llegar a fin de mes con tu dinero. Vos sabés qué es lo que vas a hacer en el mes de enero del año siguiente, donde te vas a ir de vacaciones. Entonces, todas esas certezas, saber a ciencia cierta, da tranquilidad, da estabilidad, hace que uno se sienta sereno. Sí, pero esa estabilidad se rompe permanentemente, sencillamente por el paso de la vida, por el paso del tiempo. Digo, no es cierto que podamos permanecer toda una vida en un estado de equilibrio. Además, si uno se pone a pensar, digo, yo pienso, los momentos que más crecí fueron los momentos que más sufrí. Y que como yo, todo el mundo, digo, pasas situaciones límites. Y después, en el momento que uno lo atraviesa, ay, te querés morir. Y después decís, bueno, esto me sirvió para crecer. Ahora, la gente que está escuchando y te dice, sí, todo bárbaro. Qué simpático, muy lindo todo, pero a fin de mes no comemos. Claro, muy divino, pero yo no llego a fin de mes. Lógico. Sí, lo que yo digo es, esto no tiene que ver con un desconocimiento y decir, qué suerte, estamos en crisis y esto nos va a hacer crecer. Digo que la crisis tiene una faceta que es a favor, que es positiva, que es la posibilidad de transformación. Y comparto con vos, tanto en una vida individual como en una vida social, las situaciones positivas, las situaciones agradables, las situaciones reconfortantes, son usadas al servicio del bienestar y el placer. Decís, bueno, qué bien, la pasamos bien en esto, esto se disfruta, se goza. Pero eso no hace crecer. ¿No hace crecer en qué sentido? En que el nuevo desafío, la crisis, el dolor, el sufrimiento, la pérdida, todo eso que siempre rechazamos, te obliga a dar un paso más. A ver, Piaget, el gran científico de la inteligencia infantil, decía que permanentemente estamos recibiendo una nueva información que es asimilada, y que uno luego tiene que acomodarse. Vale decir, yo me despierto una mañana y me miro en el espejo y digo, uy, mirá qué viejo estoy. No digo, cómo he cambiado, ¿no? Uno se da cuenta de golpe. Entonces, esto es una crisis. Digo, ¿cómo? Pero estoy en otro lugar. Digo, no. Es una nueva información que a mí me devuelve el espejo y dice, pero no soy el que yo creía. Hoy, mirá, me he cambiado. Bien, eso que asimilo yo ahora tengo que acomodarme. Entonces me lleva un día, dos, tres, de crisis, que es angustia, que es incertidumbre, que es duda, qué hago a partir de aquí, ¿sí? Hasta que vuelvo a acomodarme y cuando vuelvo a acomodarme yo he subido un escalón en relación a mí mismo. ¿No? Viste, tomándole el ejemplo casi cómico este de la arruga o de la edad. Cuando alguien te dice, yo no quiero borrar estas arrugas porque estas arrugas son una historia. Ese ha crecido sobre sí mismo, ese siente, pudo capitalizar lo que es la pérdida de la belleza, la pérdida de la lozanía, la pérdida de la juventud. Pudo capitalizarla a favor y sentir que ahí estaba el peso de una historia. Entonces digo, la crisis tiene que ver con esto. No tengo la menor duda que nosotros de esta crisis salimos fortalecidos, ¿sí? Las viejas decían, lo que no te mata te fortalece. Y esto es exactamente así. Y esto no va a matar. Digo, no va a matar en el sentido de la destrucción de una sociedad. Es una gran mentira que esto termina, que acá terminamos. No termina nada. Como no terminamos de la colonia para acá y hemos pasado infinidad de gobiernos, infinidad de situaciones y trágicas algunas de ellas. Y sin embargo no se ha terminado. En todo caso lo que después se va a medir es con qué costos. Entonces uno podría decir de dónde venimos. Y entonces venimos de una altísima, y lo digo por todas las redes y lo digo permanentemente. El gobierno anterior nos ha dejado una altísima mortalidad infantil. Basta con ver las estadísticas del Chaco de Capitanich. Lo denunciaba su propio ministro de Salud. Entonces lo que se pide es un poco de prudencia. Aquellos que fueron responsables de las cosas que vienen ocurriendo, un poco de prudencia. Y la verdad que nos conocemos todos, ¿sí? Y de alguna manera este muchacho que gritaba flam, 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 digo algo de lo que él decía es cierto. Digo sabemos quiénes somos, sabemos las responsabilidades que tenemos. Y me parece que estamos todos aquí subidos a un mismo barco para sacar un país adelante. Entonces hay reclamos legítimos y hay reclamos que son espurios. Son reclamos que solo tienen que ver con una posición egoísta partidaria y no con el bienestar de la gente. Y así escuchamos altos políticos que dicen que quieren que a este gobierno le vaya mal. O representantes de la cultura, como da de Ibrieva. Digo, gente que dice quiero que le vaya mal. Es nefasto. Como es nefasto Piquetto diciendo en el Congreso de la Nación que los medios de comunicación hoy no están cooptados. Que el gobierno no se hace cargo de acomodar para que no se diga cualquier cosa. Vale decir que incentiva a una limitación de prensa. Ahora, ¿vos crees que hay mucho fanatismo en las personas que defienden a rajatabla un modelo de gobierno pasado? Y también defiende a rajatabla un modelo de gobierno del presente. ¿Hay fanatismo? Yo no diría fanatismo en este momento. ¿Sabes cómo? Y creo que es lo mismo que hace que yo esté hablando ahora a la audiencia en estos términos. Digo, yo creo que es un momento, este momento de crisis, que es un momento de gran oportunidad para la Argentina. Es la posibilidad de crecer como república y crecer como democracia. Y crecer como economía y crecer como educación. Y cuando digo estas cosas digo que realmente tengamos un Estado con división de poderes. Donde la justicia se ponga los pantalones largos y hace lo que tiene que hacer. Donde los legisladores tengan su independencia y legislen como corresponde. Y no sean una escribanía de un ejecutivo. Digo, un país que históricamente ha estado manejado por un presidente. Un ejecutivo que manejaba todos los poderes. Una cosa espantosa, digamos, en un nivel de autoritarismo. Y absolutamente antirepublicano y antidemocrático. Entonces me parece que tenemos la posibilidad. Pero esto no depende de Macri. No sé quién es Macri. Digo, en última instancia, me parece que lo que dice es en principio creíble. Está rodeado de un grupo de gente. Podemos hacer una apuesta. Pero la misma apuesta que pude haber hecho hace 15 años atrás. Digamos, al kirchnerismo esperando que ese gobierno le fuera lo mejor posible. Porque esto hubiera sido bueno para nuestro país. Entonces vos me decís, hay fundamentalismo, no hay pasión. Y me parece que es un momento de altísima pasión en puntos opuestos, muy opuestos. Hay dos modelos de país. A mi gusto no hay una grieta. Esto lo hemos charlado con Claudio en algún momento hace tiempo atrás. No, no, es más. A ver, digo, pasó recién. No, Macri grita son dos países. Hay dos modelos de país. Pasamos la marcha y había un contrapunto en muchos casos hasta agresivo. Pasó la toma de la universidad y los propios profesores o decanos acusando al rector de mantener, mandar alimentos para mantener la toma. Digo, pasa en todos los ámbitos. Digo, a mi gusto es más serio que una grieta. No es que no hay grieta. Una grieta es una divisoria de aguas. Hay una línea que divide algo. Yo tengo la sensación de que hay claramente dos modelos de país. Y hay una alta población que quiere un modelo de país, que es la que vino gobernando hasta aquí, que son estos 70 años de historia donde las cosas pasaron de determinada manera. Y hay otro país que, en general, yo creo que las clases medias no se han involucrado demasiado. Han sido las clases autónomas. Han sido la clase más autónoma. Es esa clase que hace más su vida privada. Que trabaja, que estudia, que se autogestiona y que no depende tanto del Estado. Y el Estado ha quedado en manos de mucha gente que se sirvió del Estado, pero que no le sirvió al Estado. Y creo que hay hoy toda una generación de jóvenes, de gente de mediana edad, incluso de mayores, que tienen ganas de comprometerse con lo público porque se dieron cuenta que le arrebataron un país. Así que mientras ellos pagaban altísimos impuestos, esos impuestos se iban a funcionarios corruptos o a un pueblo que no tenía ganas de trabajar. Ahora, ¿cómo se...? ¿Cómo, digo, la gente media? Y eso marca dos aguas. Eso marca dos aguas. Que trabajamos, que pagamos los estudios, las cosas, que no sabes cómo llegar. Y estos son los dos modelos de país. Hay gente que te dice que no quiere que se revisen los lugares dentro de educación. Y hay gente que queremos que sea revisada la calidad de la educación. Todos sabemos, todos escuchamos permanentemente el turismo académico, la cantidad de gente que viaja con dinero del país por el mundo diciendo que hace una capacitación. Pero nunca devolvió nada. Todos sabemos que hoy la universidad pública argentina forma cantidad de gente para toda América, que se forma gratuitamente acá. Y apenas se recibe se va a trabajar a Estados Unidos. Si nosotros lo formamos gratis para que el tipo se vaya a brindar prestación a Estados Unidos cobrando renta o trabajando para los Estados Unidos. Y esto no se dice. Entonces digo, me parece que amerita que lo revisemos. Me parece que amerita que revisemos qué significan todos los papers y las investigaciones que se hacen en la universidad. Veamos qué se investiga, qué aporta esto, a qué aporta. ¿Qué pasa en el común de la gente? Digo, tenemos que revisar cada rincón del país porque está desordenado. Cuando se habla de un mega Estado, hablamos de que hay cantidad de dinero que sale del Estado y que no vuelve en un servicio para la gente. Esto la gente lo sabe. Hay cantidad de aparatos públicos y esto no le vuelve en calidad de prestación. La gente se queja. Va a un lugar privado y recibe una buena atención y va a un lugar público y se siente maltratada. Entonces hay que modernizar el Estado y tiene que ver con revisar cada uno de los lugares. ¿Quién está sufriendo esto más? Digo, el que no llega a fin de mes, la clase media que no sabe cómo hacer para seguir pagando todo lo que paga. ¿Quién está sufriendo más? Yo creo que obviamente quien más lo sufre sin ningún lugar a duda es el que más necesidades tiene, es el sujeto que menos ingresos tiene, es esa persona que recibe un ingreso magro y que no llega a fin de mes. Es decir, que hay dificultad para poder sostener la cobertura de las necesidades. Aquellos que tenemos un par de trabajos, que tenemos un ingreso medianamente interesante, digo, en ese sentido cuando vos tenés tus necesidades cubiertas es fácil salir a hacer otras cosas. Digo, hay gente que la pasa francamente mal porque para comprar sus alimentos tiene que estar midiéndolos. Ahora vamos a seguir en el próximo bloque. Por suerte también la están pasando mal los sindicalistas que robaron y los industriales que robaron. También me parece que es interesante que toda esa gente la esté pasando mal, que esté con mucho miedo. Yo creo que hay mucha gente que está con mucho miedo y esto es lo que digo, nosotros ya nos conocemos. Ya vamos sabiendo quiénes somos y sabemos cómo esa gente se está armando, formando, reorganizando para salir a impedir que esto continúe en esta línea. Seguimos en el próximo bloque. Seguimos en el próximo bloque. Adolfo L'Oreal y bueno, consultas que nos van llegando y mensajes, Claudio, ¿qué nos dicen? Varios mensajes para Adolfo. Dice, tiene razón Adolfo, estamos cansados del verso. Buena reflexión la del licenciado L'Oreal, dice Lidia Pazucci. Buenos días, un placer escuchar al licenciado L'Oreal, el listo de la Quinta de la Florida. Dice, ¿cuánta razón tiene? Digno de escuchar a la gente que sabe, aplausos a Adolfo L'Oreal, dice Jorge. Más mensajes, siempre es excelente la explicación del señor Adolfo L'Oreal. Pensar en una universidad privada, este es otro mensaje, no solo es para pocos, sino que fomenta aún más la división de clases. Justificar esto diciendo que hay mucha gente que se va afuera cuando sabemos que estadísticamente son los menos, hace falta darse una vuelta por Chile para ver la necesidad educativa que hay, las ganas de estudiar y tener que conformarse con lo que le dé el bolsillo a los papás. Es verdad. ¿Qué pienso de esto que planteé? Bueno, en principio agradecer esos mensajes, porque me parece que esto es lo que charlábamos recién. Ese es el compromiso de una comunidad. Yo siento que hace años atrás había una población que no hablaba de lo social. no diría de lo político partidario, que ese es otro lugar. Hablo de lo político como lugar de desarrollo de una comunidad, la política social. Y me parece que esta gente escucha y de repente toma partido y dice, bueno, yo creo de esto, está de acuerdo con esto, que tampoco quiere decir que L'Oreal tenga razón. Es una opinión. Digo, hay otro, otro dirá, está equivocado y hay 10 millones de opiniones para poner ahí. Y eso es la democracia, digo, el compromiso de todos. Entonces me encanta cuando la gente escucha y participa y me parece que tendría que haber más micrófono para que la gente pudiera tener esta suerte que tiene uno de poder venir acá a transmitir un conocimiento, una idea. Entonces, seguro que va a haber alguien que está de acuerdo con lo que digo y alguien que no, pero de eso se trata la vida en democracia. El otro día me acordaba, digamos, comparto también lo de la, obviamente, lo de la educación pública. A mí me parece que es un honor que tengamos un país. Yo recuerdo, estoy hablando de 35 años atrás, yo cursaba psicología y tenía amigos míos que cursaban medicina en Buenos Aires. Y había algún amigo brasileño del sur de Brasil que se había venido a hacer su carrera. En realidad, un amigo brasileño de una familia acomodada de San Pablo y se había venido a hacer su carrera de medicina a Buenos Aires. Y se había venido porque la universidad era fantástica, digamos, la formación en medicina era fantástica, y además era gratuita, no es una cuestión actual, son 35 años atrás, venían de otros países de América, como por ejemplo Brasil, a formarse en medicina y la Argentina tenía la grandeza, digamos, de poder formar a esa gente que después, ahora digo, cuando no alcanza el dinero, cuando tenemos que hacer recorte de todos lados porque se nos están muriendo los chicos, por desnutrición, cuando no alcanzan la gas en los hospitales, cuando no alcanzan los sueldos de las maestras, cuando no alcanzan los sueldos de los médicos, digo, podemos alegremente, digo, me parece que esto es lo que hay que revisar, no digo, ciérrese esto, no se permita más el ingreso de extranjeros, no estoy diciendo esto de ninguna manera, me parece aberrante, digo que tenemos que revisar, y por qué cada vez que se dice, por favor, revisemos los gastos, salta una gente a veces, no, que no se revise nadie, nos quieren destruir, pará, nadie quiere destruir a nadie, digo, por qué no, digo, lo mismo que en una casa, vos llegás acá y decís, chico, no podemos gastar así, vamos a hacer cuenta, y tus hijos saltan, te toman la casa y te prenden fuego cubierta en la puerta de casa porque vos lo querés matar de hambre, no era esta la idea, somos todos argentinos, no sobra nadie. Pero ese es el discurso también que se da, el propio rector dijo que no puede continuar si le recortan más recursos. Bueno, yo supongo, tendrá sus razones para decir esto, yo desconozco esos números, no sé, a mi abuelo de pájaro me llama la atención, pero por ahí estoy diciendo una ganzada, me llama la atención que tengamos una carpa infernal en el medio de la plaza que no sé si está prestada, si es comprada o si pagamos el alquiler, digo, una carpa que está habitualmente vacía, ahí inflándola todo el tiempo con aire caliente, digo, no sé, estamos gastando como corresponde, no podemos revisar los gastos, se puede, no se puede, esperemos que se pueda. Digo, por hacer un comentario, supongo que el rector tiene obviamente 10 millones más de elementos que yo para ahora, ¿habrá alguna manera de defender los fondos para esa universidad? ¿Habrá alguna manera la posibilidad de decir, bueno, a ver, cómo podemos acomodar esto viendo las prestaciones que realizamos, viendo las bondades de esto y en qué se puede, digamos, producir algún nivel de economía? En esto que hablamos de esta, que vos no te gusta llamar grieta, pero estos dos modelos que vos decís, digo, siguiendo con el tema de la universidad, había dos posturas claras, quienes querían ingresar y quienes no lo permitían. ¿Cómo se hace para, bueno, que el derecho de uno a expresarse, a no querer esta forma de gobierno, no invada el derecho del otro que también quiere seguir estudiando? ¿Cómo se hace? ¿Quién tiene que actuar ahí en esa situación? Yo insisto, a mí no es que no me gusta la palabra grieta, me parece que está tan utilizada a partir de que se puso, no, entonces la grieta, la grieta, digo, en realidad me parece que hay como en el país hay una gran población que pretende un país con determinada organización, que es lo que se llama casi en el intento de una ofensa, lo liberal, lo neoliberal, y me parece que hay otro país que pretende también el intento de una ofensa y se lo llama, digamos, el populismo o ese estatismo, todo depende del Estado. Entonces encontramos un montón de gente que todo el tiempo lo que espera es recibir el plan, tener el lugar dentro de la función pública, tener 300 días al año de licencia, igual cobrar el sueldo, digamos, entonces toda esta cosa que depende cómodamente de un Estado sirviéndose más del Estado que sirviéndole al Estado. También con mucha gente que trabaja en el Estado sirviendo al Estado, también. Y otra gente que, yo hago la miento, podemos decir, tiene por bueno que no depende del Estado, que tiene por malo que a veces desconoce al otro, ignora al otro y no es capaz, digamos, de un acto solidario. Entonces digo, qué bueno sería que en algún momento pudiéramos mezclar esos dos modelos de país y tomarlo mejor, digamos, de los formatos más liberales donde no todo depende del Estado, pero también con un Estado presente y responsable que pueda cubrir esas necesidades. Da para seguir charlando y mucho, te agradecemos, como siempre, que estés dispuesto a venir. Yo te agradezco. Cerrá si querés. Cierro, cierro ahí nomás. Hay mucho para decir. Yo combino en mí, digamos, yo soy psicólogo y el psicólogo tiene, digamos, no puede no tener una posición social porque nosotros trabajamos con gente y esa gente es resultado de una familia, pero también es resultado de una comunidad. Vale decir que política y psicología están totalmente entrelazadas. Punto uno. Punto dos. Digo algo a la gente para cerrar esto, me acuerdo hace unos días atrás estuvimos con Santiago Kovaclov y él dijo algo muy interesante. Le preguntaban cómo termina esto, esta crisis, estas peleas. No importa cómo termina, en definitiva no termina. La sociedad siempre va a continuar, va a haber un 2020 y un 3.500 y un 4.200 como años. No va a terminar. Esto no termina con Macri ni con Cristina y vendrán 100 gobiernos después. Lo importante es cómo seguimos andando. Y él dice, hay gente que se muere una sola vez, el día que el cuerpo caduca, el día que se te termina el cuerpo. Y hay gente que en cambio ha muerto dos veces, muere por indignidad o por vivir en condiciones de indignidad o por ser indignos. Esos murieron ya, más luego mueren cuando se les muere el cuerpo. Entonces yo digo, vale la pena que sigamos peleando, que sigamos luchando, aún con las diferencias, aún diciendo cosas que a alguien puede gustar y a alguien pueden parecerle desagradables o incorrectas. Más allá de eso, que sigamos peleando para no morir dos veces, para morir solo una, para poder vivir en condiciones de dignidad. Gracias, Adolfo. Gracias a vos. Adolfo L'Oreal pasó aquí por la ciudad.